Hoy, un día más, en el día 86, el pueblo de Nicaragua ha salido a las calles. Managua y todos los departamentos nos hemos unido en la gran marcha. Juntos somos un boicán, porque nosotros llenamos las calles y nosotros las dejamos vacías. Todo el pueblo se encuentra unido protestando un día más contra la dictadura, contra los asesinos, contra los genocidas del pueblo de Nicaragua. Aquí estamos presentes y le decimos al señor Ortega y a la señora Rosario Murillo que no vamos a dar un paso atrás, que las balas no nos detienen ni que la lluvia nos ha detenido hoy. Estamos acá presentes y vamos a defender Nicaragua. Vamos a seguir en las calles por la paz y la libertad de nuestra nación. Le decimos a los genocidas, a los poderópatas, a los terroristas que el pueblo unido jamás será vencido y que estamos aquí en la calle, presente Nicaragua, presente niños, presente juventud, presente estudiantes, presente mujeres, presente campesinos, presente los comerciantes, presente todo el pueblo de Nicaragua, presente, los encontramos presentes. Y que es prohibido olvidar y que no vamos a olvidar jamás y que no vamos a dar amnistía a estos asesinos. Que el pueblo de Nicaragua no va a dar un paso atrás hasta que saquemos del régimen a Daniel Ortega y a la Rosario Murillo. Queremos saludar a todos los nicaragüenses en el extranjero, en las diferentes partes del mundo que se encuentran reunidos, que son la voz nuestra allá afuera. Un fuerte abrazo del pueblo de Nicaragua, de las mujeres autoconvocadas, de los comerciantes y de todos los nicaragüenses que sigan protestando, que el mundo entero se dé cuenta que nos están asesinando, que quieren exterminar a todos los nicaragüenses. Y nosotros les decimos, preferimos morir antes de seguir esclavos de una dictadura. Así que no daremos un paso atrás. El pueblo de Nicaragua no va a dar un paso atrás. Masaí en Monimbó lo dijo ayer, preferimos morir en la barricada, a seguir esclavos de estos tiranos. Y los nicaragüenses iguales. Así que a todos los organismos internacionales que lo sepan, que el pueblo de Nicaragua, las mujeres de Nicaragua, los hombres de Nicaragua, la juventud no va a dar un paso atrás. ¿Qué van a hacer? Permitir que nos sigan asesinando. Solo somos estadísticas de asesinato. Necesitamos, por favor, intervención de los derechos humanos, porque estamos en un estado terrorista que nos está asesinando a todos, sin distinto de raza, sin distinto de credo ni de edad. Aquí nos está asesinando el señor Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y no vamos a dar un paso atrás y le decimos que estaremos presentes. Y que mañana viernes 13 de julio, todo al gran paro nacional. Nadie sale de su casa. Todo sumado al paro nacional. Así que decimos siempre, Dios con nosotros, nadie contra nosotros. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! 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 ¡Viva!